mi amor prepárate que voy para allá de vacaciones, mira los muchachos, el coro, oíste ay diablo, coño, oí coño, vienes de gratis si, pero no te están contentos, oíste, que yo voy cansado, no vamos a cenar, oíste yo digo que cuando yo digo que quiero fingar y que me teme, me lo obligado, coño es que yo no soy loca, coño, si tú no tienes un huevo, ni venga si no, este paro es el maldito huevo de diablo tú sabes que yo tengo, tú sabes que cuando yo voy para allá tú sabes lo que yo te hago, y como que te lo hago, y así que te doy tranquila y no me provoque diablo, mira, estoy como un molodrón ya, nada más hablando, porque sabiendo que tú vas a venir anda, diablo tranquila, tranquila, que yo voy para allá, para darte lo que te gusta no, pero traeme el cuarto, coño traeme el cuarto, mamá huevo, coño tú nada más piensa en cuarto, también prepárate, que tú sabes que tú tienes que guardarme lo mío que lo que no vamos a cenar si, yo voy a fingar, y te lo voy a mamar también tú estás segura claro no, yo no quiero que tú me lo mames, yo lo que quieren hacértelo es, de verdad no, para que no, mamá no finga ah, pues está bien, entonces te dejo, hablamos ya, viste piensa en mí, sueña conmigo claro, ay papi, yo sueño con ese huevo voy al cabo, ay pobres ay mi abvo, ay ay mi abvo, ay ay mi abvo ay mi abvo, al cabo, al cabo ay mi abvo